Y hola que tal gente muy bien, yo soy Copoy, yo soy Miguel de Frenos, en ocasión vamos a darle nada más y nada más que a Uncharted 3, justamente nos quedamos, este, perdón, le avancé cualquier cosita, pero de todos modos, este, nos la pelamos porque ya, yo ya había descubierto como hacerle ciertas cosas, traté de grabar un capítulo, pero como estaba todo aburrido, dije, sabes que mejor lo cancelo, porque no estaba hablando ni madres, entonces dije, no, te la pelas, no, ok, entonces aquí nada más, si se fijan, aquí tenemos unas pinches mamadas así que tipo, palancas o la chingada, entonces no hacen nada aparentemente, que es lo que tenemos que hacer, dicen que tenemos que buscar aquí en el símbolo del suelo, tenemos que buscar una luna, where is the luna, se supone que en el diario de Nathan, o, ah no, en el mapa, bueno, ah, ves, ok, son los mismos pilares y si te fijas ahí nos dicen algo de la luna, podemos resolverlo, entonces vamos a buscar la luna, aquí está, ya sé, ya vieron que no está la luna, sí, sí, vimos, ok, perfecto, entonces ya ponemos aquí, y ponemos acá, estoy seguro de que debemos encontrar la correcta, ¿cómo haremos eso? hay muchos orificios en esta sala, bien, seguramente haya otra pista, busquen en los alrededores, nos falta algo, ya estoy aquí, chingado, la luna, no sé cómo le hice para activar, este, que aquí me tenía que poner, aquí estoy, putos, ya me la sabía, chingado, ok, no me acuerdo entonces cómo le hice para, este, detectar, pero te lo juro, aquí estaba, ya, 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 ya no sé qué más chiste era, eh, hay un mensaje escrito en aquella pared, ah, con razón, en cuál pinche pared, cuál pared, esto me pasa por haberlo, no haberlo grabado, pero les digo, más vale eliminar ciertos puntos que salga un video mediocre, o sea, si de por sí, a lo mejor la gente puede decir, oye, tú, ¿sabes qué? los videos que haces no son los más chingos del mundo, tiene símbolos enoquianos, seguramente Drake lo dejó aquí, ¿puedes descifrarlo? lo intentaré, vamos a descifrar, muchachos, esto lo hacen automático, yo no estoy haciendo nada, eh, digo, por si se preguntan, la luna nos mostrará el camino, la luna, aquí abajo, ven, no me quedaré en este lugar hasta ahora, ahora sí, vamos a buscar la luna, lo anotaré en el mapa, vas a escribir el mapa de 400 años de Sir Francis, por los, pues porque sí, hombre, de todos modos ya está muerto, ahora sí, como les dije, vamos a buscar la luna, aquí está la luna, listo, y si me paro aquí, ven, listo, ya lo detectamos, les digo, esto ya lo había hecho, pero es aquí cuando me di cuenta de, oye, güey, no estás hablando nada, mejor ni lo grabes, estírate y encuentra la palanca, ¿en serio? creo que debemos accionarlas al mismo tiempo, bueno, pero si estás equivocado, sí, me gusta este brazo, lo uso todo el tiempo, solo hazlo, a ver, a ver, Sully, si te gusta ese brazo, hijo de puta, yo bien enojado con el pobre Sully, culero, que mueve la palanca con la mano izquierda, pero bueno, todos quieren usar la derecha, cada quien, arriesga su vida como quieras, y sale un pene, te imaginas, un pene gigante, o sea, perdón, que estoy obsesionado de repente con eso, muchachos, con los penes, si te imaginas, el FK ya viene obsesionado con esos símbolos, los fálicos, no, no es cierto, ¿por qué se prendieron las luces? a mí me sorprendió más como se prendieron las luces, wow, no podemos pasar, ah, muy bien, tenemos que elegir, ¿cuál? izquierda o derecha, siempre que vamos a la derecha, porque la izquierda, dicen anteriormente, que era el símbolo de la maldad, así que, a la mierda, vámonos a la derecha, chingao, bueno, todas las partes que flotan, esto me pone los pelos de punta, definitivamente, a mí también me ponen los pelos de punta, hija, no eres la, la, la pinche, única mujer especial en el mundo, yo también tengo sentimientos, voy a fijarme, ajá, ajá, sí, no entiendo, ni jota, o sea, si te fijas, a ver, ¿qué? ajá, tenemos que ver, como que completar la imagen, ¿no? muy bien, aquí vas, no sé quién me dijo, en los comentarios de, Efra, deja de spoilearte, el Uncharted 4, y sí, porque ya, ya me sé muchas cosas, de Uncharted 4, chingao, ok, no, no, bueno, ahí está, ¿no? o sea, tenemos que clavarle, en el corazón, la lanza a este pendejo, mira, si te fijas, ahí está la pierna, o sea, ahí está la pierna, ahí está la lanza, ah, no puedo subir, ¿en serio no puedo subir? ¿What? ¡Ah! Bueno, eso no funcionó, oh, 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 ya, ya, ya estoy entendiendo, ya estoy entendiendo, esto me recuerda, a un, creo que, más o menos, a un, ¿cómo se dice? Pero es que está canijo, o sea, yo según me tendría que ir más, más lejos, a ver, ¿y si lo pongo aquí? bueno, bueno, eso tampoco funcionó, oye, ok, la mamadita, este es más difícil de lo que yo pudiese haber creído, pero, o sea, es que, creo que me hace falta algo, me hace falta algo, es que si te fijas, o sea, sí, entiendo el business, le tenemos que clavar la lanza en el pecho, al puto, al puto, debo alinear estas piezas de la estatua, con el mural de la pared, ¿crees que desde el lugar correcto, todo eso tendrá sentido? Ah, mira, eso es lo que espero, oh, ya, ya encontramos, muy bien, listo, ya lo encontramos, pan comido, ya, culero, ya lo desciframos, creo que no era así tampoco, ¿qué? no, en serio, en serio, a ver, ¿qué? ahí está, ahí está, sigo pensando que las, que los culeros que hacen este tipo de mamadas, no, no mames, wow, bien expresado, o sea, nos metimos aquí para absolutamente nada, ah, no, oh, segundo, oh, 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 yo pensé que teníamos que elegir uno u otro, no, tenemos que ser los dos, bye, ¿qué tipo de símbolos son esos? Nunca vi nada igual, no lo sé, parece una especie de mecanismo, alguien dispersó los engranajes por toda la sala, ¿crees que fue Sir Francis? ¿quién sabe? De todos modos, ya sabemos que están aquí, ya los habíamos visto, ¿por qué siempre me preguntan, ¿crees poder resolverlo? Claro que sí, mami, hielo, perdón, hasta su puta madre, de repente dije, ah, pan comido, hombre, y después dije, ¿qué? Ok, si te fijas aquí, tenemos la cruceta, bueno, una cruz, y esa cruz gira a la izquierda, wow, ya con eso, Efra, ¿y eso qué? Ok, supongo, que lo que tenemos que hacer aquí es girar, si te fijas no podemos girar la de la cruz, si no podemos girar la de la cruz, porque está como que atorada, si vieron que tenemos mamadas ahí, tenemos que girarla de los cuatro agujeros negros, eso sonó como el bur, muchachos, no, suelta esa culero, suéltala, suéltala, a la verga, el engraneje es lava, entonces tenemos que poner, oh, que la chingada, tenemos que poner esto aquí, ¿sí? Entonces esto, ya lo vamos a poder girar, dije girar, ok, bien, viene Efra, después sigue, y es que aquí no sabes que sigue, ¿verdad? si agua, luna, y una cosa fea, supongo que, si te fijas aquí hay luna, hay una cruceta, ay, cabrón, hay más engranajes, yo pensé que nada más eran del mismo tipo, entonces, entonces, si te fijas, entonces aquí te están poniendo, cómo se mueven las cosas, ¿sí? o sea, podemos poner puro pinche engranaje de este culero, o sea, por ejemplo, puedo poner esto aquí, a ver, a ver, tendría que yo, yo, yo saber también, cómo, ok, si te fijas, se mueve, sé que es una estupidez, pero bueno, ya, ya, ya con eso vamos, vamos, quítate de ahí, Nathan, te esperas, hija, hay un putero en engranajes, si te fijas, están tachados los demás, y, y, por qué está, ah cabrón, tenemos una foto de Elena Fisher, ¿really? ¿y por qué la tenemos? o sea, culero, estás a punto de morir, lo primero que haces es de retratar Elena, chinga tu madre, está bien, ok, entonces tenemos que saber cómo jalar esto, en fin, como dice por ahí, oh, estos están como que más gigantes, what, a ver, mira, no sé lo que estoy haciendo, la verdad, no sé, pero ahorita nada más voy a ver cómo, cómo quedaría esto, porque si te fijas, las otras formas no, 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 no se mueven, pues, entonces, aquí está la luna y, y mamadas, pero si te fijas, estoy buscando, no, no sé cuánto, cuántas veces he dicho, si te fijas, estoy buscando los grandotes, espérate, culero, que ahorita quiero, carajo, llegó hasta allí, debe haber otro camino, ¿really? ¿hasta allá? ¿cómo demonios voy a bajar esa mamada? o sea, yo pensé que estaban ahí, no sé, más bonitos y, no, hasta su puta madre, no mames, ¡ay, hay un tesoro! pero, ¿qué tengo que hacer? tú déjate guiar, sobre los animados, ¿qué paja? aquí había un tesorín, tesorín, aquí está, ¿cómo me puedo morir? no seas mamón, ¿qué tipo de símbolos son esos? su puta madre, en serio, voy a tener que, ay, Dios mío, bueno, alguien dispersó los engranajes, por toda la sala, ¿crees que fue Silcanzi? ¿quién sabe? bueno, esperemos poder resolverlo, estaremos atrapados aquí, hasta lograr, resolverlo, no sería más fácil, hey, Elena, tú agárrate a tal engranaje, Solivan, tú agárrate a tal engranaje, y listo, todos felices y contentos, ah, no, nada más me dejan a mí, hacer toda la pinche mamada, me gusta esto, el de, el mismo símbolo aparece en alguno de esos engranajes, parece que los símbolos giran en direcciones opuestas entre sí, ¿qué demonios se supone que significan? ahora sí, echen paja, no me vengas con mamadas, de que me voy a morir si me aviento por aquí, chinga, ahí está, ok, se supone que giran en direcciones opuestas, y eso de aquí me ayuda, acá, mira, si te fijas aquí hay, hay unos engranajes más grandes que los otros, ¿no? a ver, vamos a, vamos a ir juntándolos, tú, 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 a mí se me hace que, bueno, ahorita voy a ir juntando, a mí se me hace que este va a ir acá, no me preguntes por qué, pero tengo la sensación de que es uno y uno, uno y uno, uno y uno, tete, 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 mira, no más esto, papá, pinche coordinación, chingona, y nada más, ¿Dónde está el otro? Aquí está Pero primero quiero ir por mi tesoro ¿Dónde está mi tesoro? Estaba junto al lado de eso, Iván, ¿no? Aquí estaba ¡Ja! Papá Y ahí yo bien emocionado ¡Ah, tengo mi tesoro, chinga! Fin del juego Fin del capítulo, muchachos Ya conseguimos el tesoro Era todo lo que íbamos a hacer en el capítulo Espero que les haya gustado el video Mínimamente entretenido Habló su compañero, soy Miguel Lefra Y nos vemos hasta el siguiente Nada, no es cierto Ya, mamadas Ah, ok, listo Van a ver que va ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Ahora sí! ¡Mis huevos! Soy un riata Lo que ustedes no saben es que Nathan Drake es Illuminati Pues ya no Abrete si ¡Mande putos! Bueno, debo admitir que Si te fijas Como que ya después Una vez que te meten a la idea De que Nate Yo creo que deberías hacerle caso a Elena O sea, o sea Acuérdate que la primera Fueron zombies En la segunda fueron hombres azules locos Aquí nos vamos a topar con mujeres azules locas Mujeres zombies azules locas Así bien pinche fumado ¿Really? ¿Más? Aquí nos han metido Sin albur No solo los árabes También al desierto No sé ¿No puedes encontrar la ciudad perdida Siguiendo las constelaciones? Si tuviera un sextante Sí No estuve tanto tiempo en la marina Por nada, ¿sabes? Yo pensé que te la pasaste Buscando ese acto del sexto ¿Qué? Ah, no importa Hey ¿Te podrás memorizar esto? Sí Bueno, pero Tendríamos que anotarlo, ¿no? No Realmente no te lo recomiendo Hey, chicos Miren esto Ah, bueno Pero qué Alegría ¿Escucharon eso? Oh, no Más arañas No Arañas No Sostén esa antorcha, niño Verga Lo mismo Básicamente Nate dijo eso Yo dije Verga Estas son más agresivas Genial Coños La luz no parece importarles Tiempo Sigue moviendo esa antorcha Estoy en esto Bien Manténganse detrás de mí A la riata Putas Vale La mecánica esta De la antorcha Me gusta Ay, güey La pinche antorcha Nate No mames Sigue disparando Vale, puto Creo que podemos pasar por allá arriba Debemos abrir esta puerta Ay, ¿por qué la pueden abrir Y no se pueden pasar por abajo? No cede Quizás podamos abrirla Desde el otro lado Trata de resistir con esto Ayudaré a Elena Desde este lado Haz lo que puedas Todo va todo, Elena Elena ¿Estás bien ahí? Oh, no A ver A ver A ver, putos Tengo la antorcha Que es más efectiva Ah, no Putas arañas No mames Me tragan Me tragan Ay, Dios Yo pensé que me habían comido Yo dije No mames Nathan Tenías la puta antorcha Güey No mames Bueno, la antorcha Todos esos bichos horribles Aparentemente estaban apagadas Yo pensé que era el mismo lugar Por el que vinimos Sí, sí es el mismo, ¿no? Que el mundo no te engañe con su belleza Es el sueño del soñador ¿Por qué está escrito en inglés? ¿Alguien que me diga eso? Se te servirá una taza de muerte Qué bueno Está todo en español Sí Sí, seguro fue Drake Bueno, en inglés Bueno, a ver A ver si entiendo Drake navega a miles de kilómetros En busca de esta Atlántida de las Arenas Y cuando llega hasta aquí Esto le resulta suficiente Para darse la vuelta Volver a casa Y ocultar las pruebas de su viaje Exacto Pero tú Tú seguirás adelante, ¿verdad? Sí, claro ¿Por qué? Por el tesoro A ti te escucha Dile que se detenga Sí, Sally Por favor Golpéame A ver Aquí Sally ¿Qué le pasa? Elena, vamos Solo estamos bromeando Escucha Ganaste, ¿ok? Fuiste más astuto que ella Pero Pero Y nada más es una Es una prueba, ¿no? Para que Marlow te acepte En su En su guardia de Caballeros Culeros Así Pasa esta la prueba, Nate Eres el dios Siguiente un chart ¿Really? O sea, aparentemente Este Sullivan se dirá A vuelo de las estrellas Y ya con las estrellas Vamos a poder llegar A lo de las arenas ¿Qué pedo? Me estoy perdiendo Y ahorita viene la sección De disparos ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Si no, no se iría Aún un chart No hubiera diversión No habría diversión Mejor dicho ¡Cúbranse! ¡Es una emboscada! ¡Oh, genial! ¡Abajo! ¡Puedo ver nada! Güeyes Ustedes tienen una obsesión Con su traje O sea, está bien que Pertenecen a una orden De caballeros Bastante antiguos Pero Oye, hijo Que 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 voy al desierto Mejor me pongo Algo más cómodo ¿No? No se apuren Yo ya Ya vengo a hacerles El paro Mi pregunta es ¿Por qué a este no le puedo disparar? O sea, está bien que Que las peleas De guamazos Me llaman la atención Pero tanto que tengo que golpearlos Necesariamente Dices Oye Aquí hay un puto de esos Y de disparos Alí van Ay, güey No juegues A estos Ok Bien Bien De todos modos No quería Matarlos Acérquense Putos No puedo ver nada ¿Sale? ¿Estás bien? Hay que ir moviéndonos Moviéndonos poco a poco ¿Eh? Yo lo que necesito Es conseguir un arma A distancia Listo Ándale Esta es la actitud Debra Muy bien Aquí viene el grandote ¿Eh? ¿Dónde está el... Ven Toma, puto ¿Eh? Parte la cara Chingao Bien Tengo bombita Va, va, va Ven ¿Por qué no puedo Aventar Yo Ah, chingao Si pudiese ver Si pudiese ver Puto Ay, güey ¿Pan comido? ¿No? ¿Pan comido, no? O sea Debemos encontrar una salida Ahora resulta que no podía pasar por aquí Chingao Bien, tengo arma Gracias hijo Ay, no es todo tan difícil esto Pero ¿Por qué no se emboscaron? O sea, si se supone que ya les llevamos un harto pinche ventaja Cuidado muchacho Cuidado Cuidado, siempre tengo cuidado hijo Nada más lo que no entiendo Es cómo van a subir los otros Muy bien, cuidado Voy a enviar la escalera hacia abajo Ah, ya sé Cuidado Arriba nos vamos a tomar con una sorpresa No un montón de mujeres Mujeres y hombres rudos Con una pistola apuntándonos Digo, yo haría eso Si seguí Si fuese el enemigo de Nathan Pero misteriosamente Siempre me ando como cinco Y a los cinco más pendejos Vamos, denme sus armas No podemos salir a la calle con las armas Bueno Por más que quisiera ¿En serio agarré armas? ¿Para nada? ¿Para nada? Debemos irnos de aquí Antes de que aparezca más A ver, a ver, a ver Resulta Que si te fijas Sullivan fue con el señor de las alfombras Para conseguir armas Aquí arriba ¿No hubiese sido más fácil Entregársela al señor de las alfombras? No No Corran Corran Oh no Muy bien, tranquilo Aléjate Aléjate ¿Qué le pasa? Lo drogaron ¿Qué? Vamos, tenemos que sacarlo de aquí Vamos hijo No me toques Solo, solo queremos salir Aléjense Aléjense de mí Te imaginas Entre Sol y Van y Elena Te dan una pincha putiza La peor putiza de tu vida Oh Si, este capítulo está interesante Vamos a ver a Nathan drogado Muy bien Aléjense de mí Aléjense de mí Tranquilo Oh Dios Oh Dios Tranquilízate Sígueme No, no me toques Drake Marlo lo espera No No, 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 no Pronto terminará todo O sea y justamente nos van a, nos van a, vamos a ir a donde está Marlo No No Relaja Relájate pinche drogado Chingada madre Confía en mí Bueno, está logrando el objetivo Me estoy mareando Me estoy sintiendo así como que drogado Sale Sale No está aquí Drake Ok Entiendo Está solo ahora Entiendo la droga Entiendo Todo Pero no entiendo la voz Ahora por qué ¿Quién nos está hablando? Resulta que ¿Por qué nos mencionó Marlo? No No iré No te resistas ¿Dónde queda esto? Estás con nosotros Ándale, ándale, ándale Bien, escúchame Sabes que queremos No, 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 no los dejes, no los dejes Vamos ni ahí, despierta, chingao Te lastime Mierda Bien, este capítulo me parece interesante Pero me está aburriendo ¿Dónde estás? No lo sé Danoslos Ábranse a la verga No lo sé 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 Por favor No lo sé Despiertas desnudo y sin riñones Bienvenido O sea, ¿cómo es posible que me detectaron? No recomiendo hacer una escena No estás aquí legalmente, ¿recuerdas? La grandeza de los humildes Inche vieja Ya me está cayendo en la punta de la verga Pero estoy seguro de que vamos a hacer algo Arrogante Sigue siendo el mismo Fugitivo, sucio y asustado, ¿no? Evita el juego psicológico No me conoces De hecho Sospecho que lo conozco más que nadie Señor Drake Señor, ¿eh? Ya no soy el niñato culero que era antes Pero no nos metamos con eso Mamá se suicida Papá entrega el hijo al estado A los cinco años de edad Se te olvida mi hermano Puta Tú por qué no te pones más vieja, hija No te preocupes Ella no nos interesa A menos Claro Que debamos aplicar un poco De presión Presióname esta Ok ¿Qué quieres de mí? Yo que me estoy larguendo el capítulo Ya son 33 A pesar de que me duele admitirlo Necesito tu ayuda Para encontrar a Victor Sullivan Bien Ya sabemos que tiene las coordenadas Para encontrar a Iram ¿Iram? ¿Cómo saben eso? Tú nos contaste, Nathan Parece que tu lealtad no es tan firme como piensas ¿Y lo de él? Alto ¿Qué estás intentando saber? Nada Solo que... Bueno Te tuvimos en nuestras garras por un tiempo ya Y no ha preparado lo que se dice un rescate No te rescató en Cartagena Tampoco Solo vio algo que pudo explotar Sé lo que intentas hacer Confía en mí Víctor Solo piensa en Víctor Es la cruda verdad Lo descubrí hace 20 años Me sorprende Que te haya llevado tanto tiempo a ti Ah ¿Con qué? Estamos hablando de lealtad Putita Puede ser Pero piensa en esto Cuando te sacó de las calles de Colombia hace 20 años ¿Te salvó de esa vida? ¿O te condenó a vivir esta? Bueno, vamos a dejar Excelente Bueno Localizamos a Sullivan en el otro lado de la ciudad Lo siento, Nathan Parece que te han... Quitado de la ecuación Esa es la pinche actitud, Nathan A la verga Y mata a ese culero Pero mátalo Hasta tengo coraje Ey, momento aquí Habló su compañero Nos vemos en el capítulo siguiente Porque este me lo estoy alargando demasiado Se la alargaron Se la jalaron En fin Hasta luego